¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Unidades de refuerzo, atención. El último informe sitúa al vehículo dirigiéndose al sur. Trazaremos un perímetro alrededor de la zona. Que el resto de unidades patrullen dentro del perímetro. ¡Torpe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora disparándose a la mitad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Primera posición! ¡Por favor linchada! ¡Torpe! ¡Ven a viajar! ¡Está activa! ¡No podemos hablar! A las unidades que escucha, un sospechoso de cometer diversas infracciones y jugarse acaba de ser localizado. Dirigiéndose al norte, que las unidades en las proximidades respondan. ¡Muerra encabezas! ¡Torpe! ¡Muerra encabezas! ¡Muerra encabezas! ¡Muerra encabezas! ¡Muerra encabezas! ¡Muerra encabezas! ¡Muerra encabezas! ¡Está muy atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Crasa, acercamos a la meta! ¡Crasa, acercamos a la meta! ¡Crasa, acercamos a la meta! ¡Lo hemos dado todo en la carrera! ¡Crasa, acercamos a la meta! ¡Crasa, acercamos a la meta! ¡No, no, no! ¡Para la meta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Eso es Matiakalos! pelotudo Derecha Atenera, atenera Me cago en la p*** Más allá que me cago ¡Eh, eh, papa! ¡Atención, cierra bien! Estoy en 358-88 Esperando siempre al contrato de matricular ¡Aaah! ¡La puerta busca tu prueba! ¡Hay un callejón! ¡De aquí a la derecha! ¡Vale! ¡El B! ¡Mersión, B! ¡Prescrito! ¡Prescrito! ¡Pronto tendrás los datos! Transmisión correcta, adelante ¡Me he quedado sin coche! ¡Tapito sin coche, animo, chumo! ¡Es no ir! ¡Es no ir! ¡Es no ir! ¡Es no ir! ¡Atención, estamos en el chico de olla! ¡Es no ir! ¡Es cierto! ¡Porte que no viene el pasos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Thor. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!